Aguayo de patas blancas Con herranudas de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en la anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera Cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Cuando yo levanto el comprero Echan un grito a todos A la una A las dos A las tres Beben el grito Yo sé que me andas buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Te haré trebar en mis brazos Y luego podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Yo les hago señas Cuando tengan que un gritar a mi plazo No vale nada la vida La vida no hay La vida no hay La vida no hay La vida no hay Comienza siempre el grito Y así los años se acaba En este mundo La vida no hay 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 Gracias por acompañarme a cantar Gracias por encantar, sin todas las penas, cantar Y ahora, aquí les va esta Aquí les va Oiganla De José Alfredo Jiménez ¡Ella! ¡Se la saben! ¡Se la saben! Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Se la saben! Si sus labios ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dice allá Al Espíritu Al Espíritu Pero a aquellos mariachos ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! Me cansé de rogarle Señor Señora Con el llanto en los dos Grindé por ella No podía despreciarme Era el último ¡Viva México! 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 Las que quieran ¿Van a trabajar mañana? Vamos pues ¿Dónde que nos quedamos hasta muy tarde? ¡Dónde que nos quedamos hasta muy tarde! Una camioneta Iba con rumbo al salao Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Tu compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Qué dijo? ¿Puede que son? La puerta de la tierra Ya cerquita del salado Rucieron doce requince Ahí dejaron un muerto Quiero que nos quedamos hasta muy tarde Quiero que fuera un cuento Pero señores, es cierto Cuando yo levante la mano Quiero oír un grito de todos A la una, a las dos, a las tres Ven el grito Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le ha arrebatado Clínica Santa María Tú vas ¡Vamos! ¡Allá atrás! Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Cuente que va a terra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdale Es que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte Les aseguro, hermanos Que hace falta en Culiacán ¡Viva Sinaloa! Porque soy como soy Y sin razón me desprecias Porque dices que vivo Entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar En tus rejas Como otros me cantan Ni me dejas gritar Que te quiero Con una ternura Porque soy como soy Y se me va tu cariño Porque no hice dinero Pero en el mundo Me estás derrotando Yo no tengo derecho De nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo De tu alma Me estás adorando Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabó Ni el dinero Ni nada Ni nadie Podrá separarnos Hay recuerdos Hay recuerdos Que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar Pa' poder olvidar Tantas cosas De la que matarme Si de veras te vas Me lo dices de frente Y si piensas Mandarme una carta Mejor ni la escribas Este adiós corazón Te lo digo Mirando tu cara Y si ya no hay amor En tus ojos Me voy de tu vida El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Dice muchachos Si vieras Yo como te recuerdo En mi locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Así como me acuerdo Así como me acuerdo De ti Miguel Banquero Así es la vida Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mi locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si vieras Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo De ti Va grande paso la vida No más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño Y a mí no me asusta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Tres metros abajo Tres metros abajo Y tierra encima Viva la vida El día que yo me muera El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Llorar y llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprano olvido Se acerca ya La hora de mi partida Y fue el momento en que te voy a abandonar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas De pagar Por Dios Por Dios Por Dios ¿Qué haré? Ya se está Llegando la hora Y el fue el momento En que te Me abandonar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Cuando es preciso Nuestras almas Separar Por Dios ¿Qué haré? Ya se está Llegando la hora Y el fue el momento En que te De abandonar La hora Y el cruel momento Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llega su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada Y le atravese el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre el sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un retrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron el toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo Revuelto con el ganado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de la vida, amigos tuve a montones, muchas mujeres divinas, y entregué mi amor sincero a la mujer de mi vida, que suene fuerte la banda cuando me vayan bajando, aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, ni entiéndeme con la banda, que ayer la estaré escuchando. Y que suene la banda, y a poco no Virgilio Vicente. La muerte no tiene día, si se le ocurre ahora llega, el mundo vine a gozar, la vida mientras se pueda, y es que revé con la banda, el día en que yo me muera, unos litros de venado en el cajón yo quisiera, tal vez en el más allá, se valgan las borracheras, como me gusta tomar, yo tomaré donde quiera, que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando, aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, que entiéndeme con la banda, que ayer la estaré escuchando. No volveré, no volveré. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Y yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si algún día con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gota de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Este es de Sinaloa, es una canción eterna, que siempre la tiene que tener todo cantando. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte chiquitita. Mi gusto es, mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, mi gusto es, mi gusto es, el amarte chaparrita. Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es... Pero chiquitita, yo te voy a seguir amando mi gusto Pero chiquitita, yo te voy a seguir los pasos adonde estés Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es Ay mis amigos, con este presidiario Presidiario porque es presidente, y diario la riega Hoy les quiero yo decir, que jodido está el país Que bueno que me morí Peña Nieto es una rata Ahora copetón, el patrimonio vendió Y su vieja la gaviota, una mansión se compró Con su sueldo entre las ratas, que ya pulso se ganó Más bien se lo ganó a gatas Ahora viejo copetón, ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres mandilón, seguirá haciendo tus trances Por eso agarraste al chapo, pa' quedarte con la plaza El inglés se te olvidó Regresate a la primaria O a la high school Ahora con tu cero cero no sé qué Hasta en el cielo todos los vamos riendo Hoy les quiero yo decir, que jodido está el país Que bueno que me morí Peña Nieto es una rata Ahora copetón, el patrimonio vendió Y su vieja la gaviota, una mansión se compró Con su sueldo entre las ratas, que ya pulso se ganó Más bien se lo ganó a gatas Ahora viejo copetón, ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres mandilón, seguirá haciendo tus trances Por eso agarraste al chapo, pa' quedarte con la plaza El inglés se te olvidó Regresate a la primaria O a la high school Ahora con tu cero cero no sé qué Hasta en el cielo todos los vamos riendo ¡Gracias! 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 Gracias.